Celestino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Déjame comentarte, Celestino. Hoy es 18 de diciembre, un día emblemático para Oaxaca. Se celebra una de las vírgenes, una de las reinas más grandes, a la Virgen de la Soledad. Es un día muy especial para muchos feligreses. Se ve y se constata que en Oaxaca, pues Oaxaca es un estado lleno de fe. Desde muy temprana hora, la Basílica de la Soledad, ubicada en inmediaciones de la Plaza de la Danza, en el centro histórico de la ciudad, se abarrotó de creyentes de diferentes estados de la República, todos esperando poder entrar a ver a la Virgen, tocar su manto, prenderle sus veladoras, rezar con devoción. Esto da cuenta de que la fe de los mexicanos, y principalmente de los oaxaqueños, no ha dejado de crecer, pues son muchos los milagros que le atribuyen a esta Virgen Católica. Hay gente que por más de 50 años de tradición no deja de visitar esta Basílica, construida entre 1682 y 1690 como Doña Marbella Cardoza, que nos visita de Villahermosa, Tabasco. Hace 50 años, porque tengo 67 años, venimos de que mi cuñado vino a la... que estaban haciendo el aeropuerto Benito Juárez, y mi hermana me trajo con ella. Es que yo he estado enferma, y la tenía yo que venir a visitar. ¿Es como cumplir un mandato? Sí, exactamente, ajá. Venía yo a traerle su veladora, su limón, a todo. Bueno, pues tampoco pudo faltar la inspiración y la presencia de los oaxaqueños. El sentir de cada uno de ellos es esto. Bueno, yo estoy muy agradecida con la Virgen por darme la oportunidad de estar nuevamente, otro año más aquí en su Casa Bendita de Oración. Estoy orgullosa de ser oaxaqueña, adoro mi estado, mi pueblo, sus usos, sus costumbres, y a la Virgen Santísima de la Soledad. La Basílica de la Soledad forma parte del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Es importante comentarte, Celestino, que en esta fiesta también podemos encontrar diferentes comercios, estas verbenas tradicionales que se ponen también en inmediaciones de la Basílica, donde se pueden encontrar antojitos gastronómicos, imágenes de esta Virgen emblemática, entre otras cosas. Las fiestas empezaron en este 18 de diciembre y culminarán el día 22, es decir, el día viernes. Hasta aquí mi reporte, Celestino. Muy buenas tardes.